hola soy judith y bienvenidos a cocinando con amor y sazón y vamos a preparar unos ricos frijoles cargamentos rojos con paticas de cerdo esta es una clase de frijol parecido al frijol rojo pero es un poquito más grande y más rico bueno aquí tengo yo mis frijoles cargamentos remojados durante tres horas igual las paticas ya están limpias las lave muy bien y lo que hice fue que cambie el agua donde remoje mis frijoles y luego coloque más agua en la olla a presión y coloque los frijoles y las paticas lo que hice fue que las partí la hice varios pedacitos si ustedes quieren la pueden dejar entera bueno luego estoy colocando las paticas de cerdo a cocinar junto con los frijoles cargamanto lo vamos a cocinar juntos para que los frijoles cojan el sabor de las paticas de cerdo le vamos a colocar una cucharadita de sal tapamos la olla a presión y esperemos a que esté totalmente blando tanto los frijoles como las paticas y lo que vamos a utilizar para hacer nuestro sofrito para guisar nuestros frijoles es tomate ají cebolla ajo sazonador caldo de gallina desmenuzado o en cubitos voy a utilizar comino y también estoy utilizando cebollín aceite para sofreír las verduras y una cucharadita de vinagre blanco bueno pasaron 20 minutos y ahora voy a destapar mi olla a presión como sabemos cuando los frijoles están hay un olor característico que cuando lo sentimos ya se siente que huelen a frijoles cocidos miren ya están totalmente blanditos igual las paticas como les dije cocinamos juntos para que los frijoles cojan el sabor de las paticas de cerdo y los frijoles queden más ricos bueno ahora sí vamos a picar las verduras empecé con el cebollín igual voy a hacer con la cebolla el tomate el ají vamos a picar finamente nuestras verduras y si eres primera vez que estás viendo mis vídeos te invito a que me sigas en mi página y si ya me sigues muchas gracias de corazón te doy las gracias por ayudarme a crecer cada día un poco más y compartan con sus amigos para que cada día crezca la página más y así me motive más hacer esto aunque me gusta porque me encanta cocinar pero si a uno lo motiva lo hace uno mucho mejor y con más amor ahora vamos a calentar aceite en una sartén y vamos a sofreír las verduras se preguntarán que por qué estoy haciendo esto les digo que queda más rico así que agregando las verduras crudas bueno ahora lo que vamos a hacer es agregarle el comino vamos a revolver igual le colocamos el sazonador y el caldo de gallina en cubo y vamos a revolver y ya está listo bueno qué hacemos ahora ahora vamos a colocarle el sofrito que hicimos a los frijoles que que tenemos ya blandito junto con las paticas de cerdo revolvemos y colocamos de nuevo en la estufa y esperemos a que nuestros frijoles con paticas de cerdo estén cuando están cuando el agua de los frijoles carcamanto ya se haya reducido un poco aunque yo siempre les digo que a mí los granos me gusta con un poco de líquido porque porque cuando los granos en este caso los frijoles carcamanto se enfríe este se hace más espeso o más seco aquí les voy a mostrar ya mira aquí están nuestros frijoles con paticas de cerdo nuestros frijoles carcamanto rojos con paticas de cerdo rico delicioso con arroz blanco muy delicioso bueno espero que les haya gustado mi receta y recuerda compartir comentar y dale me gusta a mi página también te puedes suscribir a mi canal de youtube y recuerden cuídense cuídense mucho dios los bendiga chao chau